Buenas tardes mi linda gente, miren les había prometido que yo iba a hacer un curtido para pupusas y miren aquí tengo tres repollos bien cholotones como decía una tía mía, mire bien cholotones, mire bien criados y tengo cuatro cebollas que le vamos a poner cuando ya lo tengamos picado y aquí tenemos una zanahoria, verdad, que le vamos a agregar rallada, verdad y esto va a ir paso a paso, ahorita lo vamos a empezar a picar bueno mi linda gente, miren aquí estamos dándole a la raspada del repollo todavía, miren ay que repollo, miren que finito, lo van dejando estos muchachos aquí están los troncones, sazones, no los echamos, verdad, solo el repollo, pero los troncones no todo lo que es esto, lo vamos a botar esto, verdad, miren todo esto, solo esto que vamos a raspar ok, pero ya estamos terminando, miren el famoso curtido de las pupusas salvadoreñas, miren miren que bonito está, miren que finito, miren bien finito está bien bonito ok, mis amigos, mi linda gente bueno, ahorita ya estamos rallando la zanahoria para el curtido ya es lo final después le vamos a agregar el orégano hay que ir a la cebolla ya, miren ahí está ya la cebolla y la zanahoria, la están terminando de rallar y vamos, ahí falta el orégano, la sal y el vinagre mi linda gente, miren entonces curtido para las pupusas ya va a estar en un momentito va a estar listo como dice uno, ready ok bueno, regresamos con el curtido miren, aquí está ya mi linda gente quiero que lo vean de cerca vean aquí está ya me lo vamos a revolver ahorita con el orégano el vinagre y el colorante y el chile que le vamos a poner porque la cebolla ya la tiene adentro, verdad vamos a ver como lo va ahorita aquí está la cuchara ahí tenemos guantes vamos a ver vamos a revolverlo antes que ponerme el otro guante les quiero mostrar miren aquí tengo dos litros de agua con vinagre y colorante miren vinagre blanco le puse una cucharada de colorante de este colorante miren le puse miren que es para pastel ok y aquí tengo esta medida de chile seco ok que se la voy a poner y tengo y tengo también aquí tres cucharadas de orégano miren orégano pero cucharada grandecita verdad esto le vamos a agregar vamos a dar manos a poner manos a la obra ahorita vamos a empezar a integrar la zanahoria con la cebolla y a revolverlo verdad miren bate que bate el chocolate el retorito ya va a estar verdad ok mediarlo bien revolverlo bien para que esté verdad miren vamos a mezclar bien porque la zanahoria está encima la cebolla y miren el repollo está abajo como están mis guapas y mis guapos miren aquí estamos otra vez yo les dije que les iba a hacer un curtido para pupusas y aquí estamos ya miren quedó bien finito el repollo bien bonito mi hija tiene esa gracia el repollo lo hace bien finito en cambio cuando yo lo hago me queda bronco mi cherada miren mis cheros y mis cheras aquí estamos miren quedó pero macanudo no se coce yo no coce el repollo me gusta así en crudo hacerlo ajá porque queda mejor no me gusta pasar por agua porque a veces queda el repollo todo apagado ¿verdad? no me gusta ya va cocido y así crudo me gusta a mí poner y fíjense que me dura hasta tres meses así crudo ya he hecho yo cantidades bastantes para que me aguante ¿verdad? y me dura hasta tres meses en la nevera así fíjense como está no hay necesidad de cocerlo allá lo cociamos en mi pueblito ¿verdad? en mi caserillo en el pasaje ahí en la colonia en un barrio donde yo nací miren allá lo cociamos porque no había refrigeradoras en aquel entonces nosotros no teníamos tenía unas que otras casas tenían ¿verdad? la gente que tenía miren me la seña billete ajá tenían hasta televisión yo me le iba todas las tardes a mi papá de una señora que estaba ahí cerquita a ver las novelas porque he sido bien novelera y miren nosotros no teníamos televisión y era de blanco y negro y pagábamos cinco centavos para estar viendo la televisión habíamos como veinte dipotes ahí y gente adulta también no solamente dipotes y nosotros el negocio del señor era que él vendía chocobananos charamucas y paletas las paletas de bambú los palitos que hacía así porque ni siquiera compraba las paletas las paletillas los palitos que iban adentro pues la paleta ¿verdad? a la leche y entonces es el negocio de él que todos los días hacían el montón charamucas y chocobananos y nosotros le comprabamos viendo la novela más en la novela estaba en acción ¿verdad? se nos olvidaba que teníamos que dejar para el día de mañana y comprábamos chocobananos paletas yo me comía mis tres charamucas y los chocobananos eran más caros ¿verdad? pero lo gustaban y ahí vamos a ver televisión con ese señor pero esto ya va a estar mi gente miren ya lo estoy integrando todo este es el cultivo miren que yo uso para las pupusas miren y ahora un cliente me pidió con chile yo no le pongo chile pero ahora le voy a pedir le voy a poner perdón por decir una cosa dijo otra dijo que si me confiaba le vamos a poner chile porque un muchacho me dijo que querían chile con chile bueno mi linda mi linda mi linda gente aquí está ya mi curtido miren como me quedo quiero que lo vean miren miren ahí está mi curtido que les parece miren todo el que me salió nos salió bastante vean eran tres repollos grandes miren que rico y se lo podemos ver de lejitos vamos a ver como se ve a ver miren ahí está el repollo miren le pongo de este colorante fíjense que este colorante me lo traen del salvador miren de el salvador me lo traen porque el que compro acá en los supermercados a mi no me ha gustado porque tiene un chingaste abajo cuando usted hace le pone al vinagre luego no le colorea igual que este y que le queda un chingaste abajo y eso a mi no me gusta verdad entonces por eso yo mejor lo mando a traer al salvador miren aquí está ya el curtido miren ya listo miren como pesa listo para las pupusas de la semana y lo tengo ya antes de que lo prometido es deuda mi linda gente bendito sea el señor ya cumplí con lo que les prometí voy a hacer un curtido para pupusas y espero les haya gustado mi receta si les gustó compartanlo el video regalenme un like y suscribanse si no están suscritos y así pues si ustedes lo quieren hacer saben que es bien fácil solo lleva el repollo zanahoria cebolla picada orégano y el colorante y el vinagre y la sal y agua yo le pongo mitad agua y mitad vinagre porque este vinagre es demasiado de ácido sea de manzana o sea de los otros bueno el que es para ensalar es más suave yo compro de manzana que es bien fuerte voy a enseñar ahorita no, fíjense que este no es de manzana es de vegetales miren es para ensaladas de este le puse pero es bien ácido no, a mí así puro a la gente no le gusta y también a mí tampoco es malo mucho ácido ¿verdad? bueno mi gente linda que el señor les bendiga les mando un fuerte fuerte abrazo fraternal y que lo pasen bonito que estén disfrutando con sus seres queridos y que se amen a pesar de todo y que sepan tolerarse ¿verdad? unos a otros soportarse soportarse unos con otros y ayudar al débil ¿verdad? darle ayudarlo a fortalecerse ¿verdad? ayudarlo a aquel que está débil porque hay unas personas más fuertes y hay otras más débiles entonces tenemos que ayudar al débil ¿verdad? o sea y eso es lo que Dios nos manda bueno mis queridos hermanos que el señor les bendiga y nos vemos en un próximo video hasta mañana si Dios quiere saludos a todos los que se han suscrito que el señor me los bendiga paz y bien paz en la de los más lindos con su familia con sus vecinos con sus amigos paz en la de lo mejor y compartan si una todavía tienen regalen la amistad y van a ver que con esa amistad ustedes van a decir que está lleno de su estómago ¿ok? hasta pronto